Esto fue algo deseado y Dios lo hizo. A esto le llamo una verdadera amistad. Y por eso estamos aquí hablando de la Palabra de Dios. Vamos a dejar a la hermana Nicole y tonar una alabanza. Gloria a Dios. Mi amado es el más bello entre mis calles y mis calles. Mi amado es el más bello entre mis calles. Mi amado es el más bello entre mis calles y mis calles. Mi amado es el más bello entre mis calles y mis calles. Mi amado es el más bello entre mis calles y mis calles. Mi amado es el más bello entre mis calles y mis calles. Mi amado es el más bello entre mis calles y mis calles. Mi amado es el más bello entre mis calles y mis calles. Mi amado es el más bello entre mis calles y mis calles. Mi amado es el más bello entre mis calles y mis calles. ¡Gracias! 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 Ezequiel era hijo de un sacerdote y él también fue sacerdote. Recuerden que en el antiguo descamento en Israel, los sacerdotes se casaban. Fue el profeta cargado por Dios para animar al pueblo cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Durante 22 años, predicó al pueblo de Israel en Israel. ¿Qué nos enseña la historia de Ezequiel? El estudio del libro de Ezequiel puede fortalecer la fe de los alumnos en el poder del Señor para transformar a las personas y a las naciones. Los alumnos seríamos nosotros porque el Señor es nuestro maestro. Los alumnos pueden aprender que todo lo que se arrepienten de sus iniquidades recibirán la misericordia, el perdón y el amor de Dios. ¿Cuál es el tema central de Ezequiel? El mensaje de Ezequiel habla de la fidelidad de Dios a su padre. Tanto el ejerciador sobre el pecado como la bendición y restauración del remanente por medio de la venida de Jesucristo, el Mesías. En el libro de Ezequiel, el profeta describe que vio a Jesús en su santo trono. El hombre de Ezequiel pudo ver a un carro celestial que estaba siendo guiado por querubines, un león, un búe y un amén. Los querubines tenían cuatro alas y las cuatro caras de un hombre. El nombre de Ezequiel significa Dios fortalece. Cada vez que se mencionaba el nombre del profeta, se aseguraba al pueblo de Dios que recibiría su ayuda y se recordaba la promesa de Dios de vender la perniquebrada y rotar el ser de la venida. El mensaje de Ezequiel fue una repensión por el deseo de escapar del merecido juicio que pronto trajerían los babilonios. Y su mensaje también dio al pueblo la esperanza real y un lugar de la esperanza vacío de los profetas falsos. ¡Gloria a Dios!